Allí en la noche, a las 7, Casa del Poeta, Álvaro Obregó, 73. Pero yo quería que viniera mi jefa de la UNAM, porque el proyecto del PUEG, del Programa Universitario de Estudios de Género de Los Murales, en la cárcel de Santa Marta, Catitla, ha tenido un evento maravilloso. Dile, dile, dile. Cuéntanos eso, porque además venía emocionada y prendida con la experiencia. Cuéntanos, ¿cómo estuvo? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que estuve aquí hace un tiempo contando que habíamos pintado el primer mural? Claro. El caracol espiral, la sala grande, la visita, las mujeres querían decorar, la visita que reciben de forma escasísima, porque nadie las visita. Las visitó alguien súper importante. Y vayan poniendo las... Sí. Ahí tendría que aparecer, pero en un momentito no las ponen. En Santa Marta, ahora, ya no hay una sola pared gris, ya las tomamos todas. ¿Ah, ya? Hemos pintado cuatro murales. El primero, una espiral, el grito, el aullido, guau, el grito y el clamor por la justicia, que pasó después a otra espiral, que es la de las sentenciadas, ahí está el grito. En segundo mural, que es el de las que están esperando sentencia, que le llamaran fuerza, tiempo y esperanza. Esa es el tercer mural, que está en la esquina. Esa es una esquina que colinda con el lapando, con los módulos. Les pintamos unos bancones y ahorita nos la pasan. Van a ver cómo quedó después de eso. Mira. Fíjense nada más. Ahí está. Esto es lo que hacen las mujeres con murales. Y fíjate, el muralismo tiene una característica en especial que es maravillosa. Las historias de los pueblos vencidos y las historias invisibles, las historias marginadas y excluidas, el muralismo las hace monumentales. Claro. Y ataca paredes. Bueno, las mujeres han atacado estas paredes, han hecho la historia de la justicia en Santa Marta. Estas mujeres que no son visitadas, que son abandonadas, las visitó un personaje importantísimo de la cultura plástica, que se llama Rafael Cauduro. El maestro Cauduro. Rafael Cauduro. Déjeme contarte en los poquitos minutos que tengo. Estas mujeres hacen talleres, hacemos talleres con ellas en el programa Universitario de Estudios de Género, hacemos talleres con ellas, talleres de lectura, talleres de sensibilidad, para que entiendan como su papel de mujeres frente a la justicia tiene mucho que ver con esta idea del cuidado. Entonces, cuidan al secuestrado, dan de comer, se involucran en los crímenes por el cuidado de mujeres y les dan los mismos años que a los hombres y en unos procesos desaseados, descuidados, corruptos. Entonces, ellas tomaron esas paredes, ahí está Cauduro. Tomaron esas paredes y contaron la historia de la justicia en México. Cauduro, en el mismo tiempo, en 2009 y 2010, estaba pintando, ahí míralo, estaba pintando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la historia de la justicia en México. Entonces, es increíble cómo pueden pasar estas cosas en nuestro país cuando el problema más grave es el problema de la justicia y que en una cárcel y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Brozo, estén contando la historia de la justicia en México. Y Cauduro pudo haber escogido, este señor formidable, pudo haber escogido la Constitución de 1917, oye, porque tenemos cosas de que estar orgulloso. Sí, sí, claro, lo pudo haber hecho. Pero él escogió los siete crímenes y escogió hablar sobre la corrupción, sobre los fallos de la justicia, sobre los procesos viciados. Es un artista comprometido con su momento. No, y no solamente con eso, es comprometido con las mujeres, comprometido con el sufrimiento. Cuando nosotros les pasamos a las mujeres en la cárcel muchas imágenes de Cauduro en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, el trabajo de Cauduro fue inspiración fundacional, fundamental, para que las mujeres tomaran su justicia. Y la plasmaran. Y la plasmaran en las pedras. Pero su justicia también como mujeres, porque hay maneras de fallarse a las mujeres. La justicia le falla a las mujeres de formas muy precisas. Les da más años, se tarda más. Las pasman. Las discriminan. Las discriminan mucho. Entonces, llevamos las imágenes de Cauduro, que ahorita están viendo, los expedientes como espectrales, los archivos muertos, un sándwich arriba de los expedientes, una taza de café. Ellas las vieron, se inspiraron, con Polo Castellanos y Gustavo Chávez Pavón, fueron nuestros dos muralistas. Daniel Gil y Oscar Fierro son nuestros fotógrafos, a los que les debemos esto, que son maravillosos. Y ellas absorbieron a Cauduro, Cauduro, ahí está, absorbieron su técnica y su visión de la justicia y la pusieron en la pared. Y entonces lo que tenemos es la historia de la justicia en México en las cárceles y la historia de la justicia en México. ¿Cómo fue el encuentro después de toda esta secuencia de inspiraciones y de contagios? Y de pronto los reúnes, a ellas y a Cauduro. Tomo el teléfono, le llamo a Cauduro, contesta y le digo, maestro, no tengo palabras. No tengo palabras. Así, ¿no? Pero es que no te va a hacer así. Te emocionaba. Y hubo los aburros por ahí. Buenas tardes. Este, por favor, en Santa Marta usted ha sido inspirador en la historia de la justicia y los murales. Y además pintó en el metro, aparte, cosas maravillosas. En vez de pintar usted la historia oficial, usted pintó los fallos de la justicia, los procesos viciados, el secuestro, las mujeres. Y pintó mujeres en la Suprema Corte por la escalera por la que suben los ministros. La escalera donde todos los días suben los ministros. Sí. Esa es la que tomó. Y por si se querían voltear así a la escalera y subirse por el elevador, le pusieron un espejo grandote al elevador. O sea que no hay manera. Se topan con lo que cae. Y cuando dejas de hablar a Cauduro, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Sí, pero, sí, pero tengo que ir a la escuela por mis niñas porque tengo dos niñas que adoro y las cuido. Entonces yo dije, ¿quién es este hombre que primero dice que sí porque vive en Cuernavaca? Dice que sí a visitar a presas que son las más abandonadas y luego cuida a sus niñas. Claro, ahí me hinqué y ya de rodillas le dije, oye, pasamos por ti y él me dijo, estoy, y usó una palabra más que conmovido, ¿qué es más que conmovido? Este... Simbrado, emocionado. Simbrado, este... Hijo, azotado, maravillado. estoy... Extasiado. Extasiado. Es una de las noticias que me han dado que más me ha conmovido. Entonces fuimos por él, él fue a la cárcel, pasó el día en la cárcel y estuvo, ahí tenemos, mira, esas son las imágenes de Cauduro. Sí. Pasó el día completo en la cárcel, las mujeres lo entrevistaron porque ellas llegaron y le dijeron, oye, para ti, ¿qué es la cárcel? ¿Y qué es una pared para ti? Y una le dice, ¿qué es una pared para ti? Ay. Sí, ¿qué es la pared? ¿Qué es la cárcel? Y ahí, el día completo, Cauduro escuchándolas y ellas dándole el tour. Yo quisiera, fíjate que Santa Marta, ahora que te estoy platicando, que Santa Marta se convierte en un centro cultural y llevarte. Vamos a Santa Marta. Y las mujeres te dan el tour. Quiero llevar a Marta, la ama, Selena Poniatowska, para que ese lugar se convierta en un centro cultural que pase de ser el lugar del abandono y el lugar gris y el lugar del sufrimiento y el lugar del pasmo, porque además hay mucha forma, los hombres tienen la testosterona y los cuidan muchísimo, aunque es muy triste y muy dura la cárcel. Los visitan las mujeres, a las mujeres no las visitan y fíjate que las escaleras por donde baja la visita son las que más decoraron y nadie va a verlas. Cauduro, mira, el primer gesto que hizo fue este y le dijo, toma mi mano, soy una alcayata para ti. ¿Sabes cuántas veces esas mujeres tomaron de preso? ¿A quién le dijo a ellas? Las mujeres, a las presas, toma. Y les dio el brazo y cogidas del brazo ellas pasaron por los murales y tenemos las fotos explicándole y Maye diciéndole, Maye es una de las mujeres que le dieron muchísimos años, estamos trabajando con ella en una oficina de apoyo legal que el doctor José Narro y la doctora Leoba de la Facultad de Derecho nos están ayudando a sostener porque de los murales, broso, y del arte pasamos a la acción colectiva de la justicia que se llama el cuarto mural. Entonces, del grito, tomando las paredes, ya no hay paredes grises y en un momento dado el arte, el arte no es milagroso, pero sí el arte te obliga a arraigarte y te obliga a hacer realidad lo que se está imaginativamente y plásticamente construyendo. Ese es el primer mural, el grito, el segundo, fuerza, tiempo y esperanza, el tercero, caminos a la libertad y el cuarto, ¿qué crees? ¿Qué? Acciones colectivas para la justicia y ¡zas! Ahí cae la oficina que nos apoya la UNAM que pone el PUEG, que el doctor Narro empuja, que la doctora Leoba de la Facultad de Derecho empuja y entonces ahora tenemos una oficina de apoyo gratuito legal para las mujeres. En la acción. En la acción. Con casos de litigio estratégico, estamos haciendo un informe, el primero solo de mujeres, estamos haciendo un micoscuri y tenemos, ¿sabes qué? Que esto es precioso. La enseñanza distinta del derecho. Estamos con un equipo de becarias y un becario que son fantásticos, además son divertidos, estudiando el derecho encarnado, es decir, con personas. No es un derecho solamente técnico y legal donde todos somos iguales. En el ETER. Aquí no se hace diferencia. Sí, señor, usted tiene que hacer diferencia porque es diferente una indígena mujer que una empresaria. Claro, y aterrizada. Hay que hacer diferencia y hay que contextualizar. Entonces estamos también planteando una nueva pedagogía, una forma diferente de enseñar el derecho con estas mujeres al centro que además están ya alzadas porque tú no puedes pintar un mural con la cabeza baja. O sea, tienes que levantar. Entonces están alzadas con palabra, tomaron la pared y tomaron la palabra. Vino Cauduro, las emociona. La UNAM, la UNAM nos apoya, el doctor Narro nos apoya, Leoba nos apoya, la Facultad de Derecho y ¡zas! Una oficina de apoyo legal donde hacemos estadísticas y bueno, las queremos sacar a todas y queremos sacar a todo el mundo de las cárceles, pero también queremos meter a otros. Sacar y meter. Tú muy bien. Sacar y meter como es la vida. Como es la vida. Muy natural. Qué emocionante. Qué emocionante y cómo contagia a esta mujer. No, contagiar el entusiasmo es un trabajo importantísimo que ha hecho el PUE con la dirección de Marisa y con el apoyo de la Facultad de Derecho y bueno, siempre bajo el cobijo de nuestro adorado doctor Narro. Eso, tenía el pendiente, Marta, de traer a Marisa para que nos contara esta historia que además remata su estancia en el PUE. Sí, sí, ya el próximo. En la segunda vuelta del PUE. El martes 5 hace su informe. Espiraloso, un poco espiraloso que termina y yo agradecida y emocionada y muy contentada. Qué maravilla. El martes 5 va a ser su informe de labores y después del martes 5 la vamos a volver a traer para que cierre con broche de oro todo su proceso. Pero... Qué maravilla es. Sí.